¿Qué es la Tierra del Fuego? Hoy hay 440 personas perdidas en la Argentina, de las cuales 125 son chicos. Sofía Herrera es uno de esos chicos. Sofía es esa nena de 3 años que se perdió en un camping en Tierra del Fuego. Yo sé que te acordás, todos nos acordamos. No se la puede haber tragado a la Tierra. Alguien tiene que haber visto algo. Alguien tiene que haber escuchado algo. Alguien tiene que saber qué pasó o dónde está. Si estás viendo estas imágenes y sosese a alguien o sabés de alguna otra persona, no tengas miedo. Sacate ese peso de encima y llámanos. Puedes hacerlo al 0800 222 Sofi. Estamos esperando tu llamado. Y muchas gracias.